Un saludo de ustedes, Pedro Fernández, aquí esta noche. Y si quieres que te diga que hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien, no dejes nada por hacer y es, si has venido a comprarme, lárgate, si vas a venir conmigo, lárgate, largémonos, chica hacia el mar, no hay que amanecer en esta ciudad, y no sé si nací para correr, pero quizás si te nací para apostar, sé que nada más va a ocurrir, pero no estoy contra las puertas, y si creo de una forma de salir, yo voy a apostar fuerte mientras pueda. Llegémonos, chica hacia el mar, No hay que amanecer en esta ciudad, y no sé si nací para correr, pero quizás que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta por el rocantil, y es la deuda que tengo que pagar, ya no tiene sentido abandonar, ya no tiene sentido abandonar. ¡Volate el corazón! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos!